La Feria de Transformación Digital FECDIC 2022 quedó inaugurada este 15 de noviembre en el Complejo Cultural Heredia de Santiago de Cuba, con la presencia de la Máster en Ciencias Grisel Reyes León, viceministra cubana de Comunicaciones. Alrededor de una veintena de empresas, instituciones y nuevos actores de la economía participan en esta primera edición. Su principal objetivo es promover el intercambio entre los representantes de las diferentes áreas del conocimiento que implementan soluciones científicas e innovadoras en el ámbito de las TICS. El panel de la transformación digital, nuevos retos para el desarrollo en Cuba, fue uno de los espacios más importantes de la jornada. La necesidad de la economía digital circular y la seguridad y protección de los ciudadanos, así como desafíos de la academia para egresar profesionales capacitados, fueron expuestos por la viceministra de Comunicaciones y la doctora en Ciencias, Diana Sedal Llanes, rectora de la Universidad de Oriente. Encuentros como este permiten la integración en beneficio del progreso. El público va a estar viendo en esta feria, no son más que las propias soluciones, que parten de la inventiva nuestra propia, que la revolución ha estado formando, a partir de buscar soluciones a problemáticas que se nos dan en la vida cotidiana, en el entorno económico, político, social. Yo creo que es un evento que estimula todo ese ecosistema de conocimiento, de creatividad, de cooperación, y que tiene que dar sin duda alguna un resultado positivo de cara a las problemáticas fundamentales y los retos que tiene el territorio. El programa de la feria, que estará abierta al público hasta el próximo 17 de noviembre, incluye espacios teóricos, exposiciones y rondas de negocios. Desde Santiago de Cuba, Joanny Suárez y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.